San Vicente, su destino ideal Estamos de la ciudad de Barranquilla Estamos muy maravillados con el paisaje, el lugar, la infraestructura Sobre todo que es una infraestructura que conserva el ambiente Es una estructura que va en tono con las necesidades actuales del mundo Que es la preservación del medio ambiente Y esto es un ejemplo para el mundo, un ejemplo para todo el país Y para todo el mundo de que en Colombia tenemos unos paisajes maravillosos Que tenemos que aprovecharlos y no destruirlos Esto es maravilloso, estoy bastante sorprendido No esperaba encontrar estos paisajes tan hermosos